Toda mi vida, mi vida, te doy mi corazón, amor, amor, te doy mi corazón Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor, del tambor, del tambor Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mí Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mi amor Bailando Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mi amor Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mi amor Bailando, la conocí, bailando, 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 bailando Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mi amor Bailando, la conocí, su cuerpo, pasando junto a mi amor Bailando, 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 la conocí Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bail Tú me tienes loca, loca perdida, me tienes loca Tú, tú, vente pa' acá, vamos a gozar Baila, baila, esta noche guaya, guaya, baila conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, solo conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, baila conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, suavemente Ay, mi morena, qué linda, te veo con esos ojitos negros Ay, mi morena, cómo te quiero Ay, mi baby, a baby, a baby Ay, cariño, tus ojos bonitos Tú, tú, me tienes loca Tú, tú, me tienes loca Loca perdida, me tienes loca Tú, tú, vente pa' acá, vamos a gozar Baila, baila, esta noche guaya, guaya, baila conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, solo conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, baila conmigo Baila, baila, esta noche guaya, guaya, suavemente Me gusta tu pelo, me gusta el color Pásate la lengua, sentir el sabor de tu cuerpo Ven y muévelo lento, que se note que tienes talento Mueve la cintura tan sensual, hasta abajo suave Nunca he visto un movimiento igual, hasta abajo y dale Como te quiero, te quiero mucho Como te quiero, te quiero mucho Como te quiero, te quiero mucho Yo te quiero Tú, tú, me tienes loca Tú, tú, me tienes loca, loca perdida, me tienes loca Tú, tú, vente pa' acá, vamos a gozar Pa'l barrio, estilo libre La conexión perfecta, la unión hace la fuerza España, España Mueve la cintura tan sensual, hasta abajo suave Nunca he visto un movimiento igual, hasta abajo y dale Tú, tú, me tienes loca, loca perdida, me tienes loca Tú, tú, vente pa' acá, vamos a gozar No sé describir lo que sentí cuando te vi pasar Bloqueaste mis sentidos y comenzaste a bailar Contagiando este ritmo que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar Linda sirenita que escapo del mar Trae el ritmo, te pone a bailar Mueve tu bolita, adelante, atrás, dale mambo si tú quieres más Muévelo, dame ritmo, dame calor Muévelo, yo te soltera, tú dámelo Somos tú y yo, afuera nadie espero Otro trago de ron que traiga la botella Vivamos el momento, la noche es larga y joven Aún estamos a tiempo pa' que un beso te robe No sé si será tu cuerpo, tu mirada La luz de tus ojos que nunca se apaga La imagen de nosotros se refleja en el mar Mi sistema Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar No perdamos un segundo que contigo todo es mágico Cuando estamos juntos el tiempo pasa muy rápido Lento, me gusta besarte lento Cuando estamos los dos Y me gusta ese momento en el que se para el reloj Y me gusta esa carita Y a ti te gusta mi voz Tú no eres como ella porque eres mucho mejor No me compares con él No seremos iguales Si no quieres comprobar Llámame no tarde, dale Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar